Gracias, efectivamente, la prevalencia de la variante Omicron fue confirmada a través de 554 pruebas que fueron tomadas a finales de diciembre, de las cuales el 83% dieron positivo a esa mutación, desplazando el segundo puesto a la versión Delta considerada la más peligrosa. Prácticamente, es que vino una condición de ingreso porque vino muy deteriorado, pero si usted llega a tiempo, la diferencia es que Omicron no va a llevar quizá tantos requerimientos, a menos que usted tenga complicaciones. Desde el primero de mayo hasta el 4 de enero, y ustedes pueden observar que efectivamente tenemos un aumento significativo de casos en la última semana. La nueva ola de la pandemia llegó este miércoles a un nuevo récord, al registrar 5.201 contagios luego de procesar 19.188 pruebas en las últimas 24 horas. Según el Boletín Epidemiológico, el 59.7% de los nuevos casos se registró en el Distrito Nacional, con 1.433 infectados, Santo Domingo con 458 y Santiago con 633. Otras provincias con incremento de casos son Duarte con 193, Puerto Plata con 262, en San Cristóbal 133 y Valverde 125, en tanto la Altagracia registró 109 y la Romana 107. Podemos ver que lugares donde no existían casos se ha multiplicado de manera exponencial la presencia de estos. Ante el continuo incremento de casos y de internamientos, el presidente del Colegio Médico alertó sobre un posible colapso en los próximos días de atenciones médicas, al considerar que el gobierno ha dado una respuesta incorrecta a la quinta ola ya que cientos de trabajadores sanitarios, incluidos médicos y enfermeras, están afectados por el COVID. Es la hora de replantearnos las estrategias epidemiológicas que han, pues a este momento han sido altamente complacientes con el sector comercial, en área de dinamizar la economía, haciéndose el gobierno muy permisivo con actividades que sin lugar a dudas han contribuido a potencializar los contagios. Mientras que continúan las aglomeraciones de cientos de personas que buscan realizarse una prueba para descartar que están contagiados del virus. Esto es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.